Por un lado, quiero que me valores, no nos ha reconocido que casi seguro que Cutrone vendrá al Valencia. Es un delantero y no es un defensa o un medio centro, que es lo que tú en principio has solicitado. Y por otro lado, ¿cómo te encuentras sabiendo que el presidente intentó rescindirte y hace ya bastante de esto? Entre comillas, después del partido contra el Cádiz, no hubo acuerdo económico y el club lo tenía hecho con otro entrenador, con Michel, paralelamente. Bueno, todo eso que me comentas, no sé hasta qué punto es verdad. Yo lo que sí puedo decir que es mentira y que ya lo he oído en varias ocasiones, es que no ha llegado a un acuerdo para marcharme y eso no es cierto. Ya me lo preguntasteis el otro día, el tema económico, habláis de una serie de cifras que no se corresponden con la realidad. Entonces, bueno, lo quiero aclarar porque no es así, no es un tema de dinero. Y luego me preguntabas de incorporaciones, pues lo que oigo son nombres a través de vosotros, pero a mí en el club en estos momentos no me ha comunicado absolutamente nada de ninguna llegada. Es el turno de Diario As, Nacho Sanchis, cuando quieras Nacho. Sí, hola Javi, buenas noches, enhorabuena por la victoria. Yo le pregunto sobre el partido, si me puedo hacer una valoración del mismo, si considera que ha sido quizá uno de los mejores partidos desde que usted dirige al Valencia y si es el caso, si cree que es suficiente para lo que es el Valencia, la versión que se ha visto hoy. Muchas gracias. A ver, yo creo que desde mi posición debo de ser exigente y cualquier partido siempre me va a parecer mejorable y me tiene que parecer que debemos de hacer las cosas mejor y hoy no es una excepción. A pesar de conseguir los puntos, creo que nuestro objetivo es seguir mejorando y tratar de hacer las cosas, como te digo, mejor. La valoración del partido, bueno, creo que ha sido una primera parte en la que hemos dominado más. El rival jugando con tres centrales creo que hemos contrarrestado muy bien, presionando alto, recuperando bastantes balones, teniendo más posesión que el rival y disponiendo de alguna ocasión, sobre todo el penalti, para haber matado el partido con una ventaja más amplia y que nos hubiera hecho estar más tranquilos en la segunda y convencido de que siendo así, pues hubiéramos sido capaces de hacer algún otro gol más. No ha sido así, entonces en la segunda parte el rival cambia a línea de cuatro, metiendo a Cifo en el lateral derecho y ahí se encuentran un poco más cómodos. A pesar de ello, creo que nosotros otra vez con una incursión de Carlos por el centro podríamos haber hecho gol, hemos tenido alguna ocasión clara, no hemos sentenciado el partido y luego siempre estás expuesto a lo que ha ocurrido, que el rival, teniendo un poco más de balón, te obligue a situaciones defensivas, pues como ha sido hoy, defender más balón parado, más situaciones de córner, que han sido bastantes, cosa que nos ha ayudado también a demostrar, pues que a diferencia de los dos últimos partidos que habíamos encajado goles de córner, pues hoy hemos defendido muy bien todo ese tipo de acciones y el equipo se ha mostrado sólido en acciones defensivas, hemos sido muy responsables, muy constantes y hemos mantenido una portería cero que en casa pues no lo hacíamos. Es el turno de Cadena Ser, Chimo más mano, cuando quieras. Hola, buenas tardes, señor, gracias, buenas noches ya. Yo le quería preguntar por una cosa, pero claro, después de la primera respuesta que ha dado, me gustaría que lo confirmase. Solo una cosa, ¿se refiere a lo de las cifras a la primera vez cuando usted va a poner el cargo a su disposición? Cuando dice que no es correcto lo que estamos diciendo? Yo me refiero a que cuando me decís que es un tema económico, yo digo que no es un tema económico, que manejáis, que decís que una serie de rescisión cuesta tanto dinero, que yo tenía que pagar una cantidad de dinero para marcharme, que no me he marchado por no pagar esa cantidad y no es cierto. Manejáis una serie de datos que no son ciertos. Pues entonces le pregunto, ¿por qué no se marchó usted cuando puso el cargo a disposición del club a principios de octubre? Por una sola razón, porque el club me dijo que no aceptaba mi dimisión. Es el turno de Valencia Radio, Pepe Lu, García, cuando quieras, Pepe Lu. Pepe Lu, ¿estás ahí? No se te oye. Bueno, pues pasamos a Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. Hola, amistad, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo me voy a perdonar que vuelva a insistir, pero lo que se nos hizo llegar por todas las partes es que el problema por el cual a usted no se le aceptaba la dimisión era un problema económico. Ahora usted dice que no fue un problema económico, ¿fue un problema futbolístico? Yo ya he explicado, ya he contestado esa pregunta y no voy a hablar más sobre el tema. Creo que ya ha sido claro. Yo presenté en su momento, porque ya lo dije por honestidad profesional y por la situación que había vivido, presenté mi dimisión y no se me aceptó. Y a partir de ahí ya no volví a hablar del tema ni ninguna otra situación como vosotros comentáis. Entonces, bueno, lo quiero aclarar porque oigo mucho sobre eso y cada vez se habla más y cada vez se deriva más a temas económicos y a otra serie de preguntas que me lo hacéis más a menudo. Entonces, quiero que quede claro sin más. Volvemos otra vez a Valencia Radio, Pepe Lu, cuando quieras. Buenas noches. Es que no me habéis activado del micro, no me podía preguntar. Bueno, enhorabuena por la victoria. Incidiendo otra vez sobre el mercado de fichajes, dice que no sabe nada. En un espíritu santo, el entrenador del Wolverhampton asegura de que va a llegar el futbolista, de que en este caso va a llegar. No sé si usted sabe algo de información sobre la llegada y sobre el tema de la salida de, en este caso, Sobrino. Si nos puede contar algo, si se va al Cádiz. Gracias. Siento parecer que no quiero contestar a tu pregunta, pero es que no tengo nada que decir. No estoy, no se me ha comunicado absolutamente nada. Ni de salidas, que ya sabéis que espero que no haya salidas. Ni de entradas, de posibles jugadores o posibles llegadas. No se me ha comunicado nada. Y acabamos con el desmarque, con Manuel Morera, cuando quieras. Muy buenas, Javi. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Hoy ha hecho un cambio de sistema, ha puesto a base una posición más interior, algo similar a un 4-3-3. ¿Qué buscaba con ello? Bueno, a lo largo, yo creo que hay dos momentos en el partido de hoy de hablar de la posición de Dani. Hemos empezado con Dani en banda derecha, pero un poco por la situación de rival de tres centrales, creíamos que en esa primera parte, sobre todo cuando sus dos pivotes saltaban a la presión de Carlos y Uros, pues podía encontrar más espacios entre líneas y ahí esa posición un poco intermedia podía generar problemas al rival, aunque luego hemos visto que a lo largo de esa primera parte también nos ha dado un poco cuando ha podido cierta amplitud por la derecha o llegada por esa parte derecha, como ha sido en el gol, llegando de cabeza a un centro desde banda izquierda. En la segunda parte, ya ha avanzado el partido y con el cambio de sistema de rival, estábamos perdiendo más centro del campo y creo que necesitábamos, creíamos que necesitábamos fortalecerlo y por eso la razón de jugar con Uros, con él y con Carlos por el centro y sacar a Kangui por la derecha, luego mantener a Gonzalo unos minutos, luego el cambio de Junos por izquierda y tener más poblado ese centro del campo que con los dos puntas rivales, tener a Uros cerca de los defensas nos daba también esa solidez en juego aéreo y un poquito más de presencia que creo que lo necesitábamos en esos minutos.